Hola amigos como están, en esta oportunidad vamos a ver el algoritmo de Longest Common Subsequence que es un algoritmo de programación dinámica, en el cual vamos a ver un pequeño concepto, un enfoque y finalmente un ejemplo para poder aplicar el algoritmo entonces comencemos, la secuencia común máxima, subsecuencia común máxima es un algoritmo como dije de programación dinámica en el cual normalmente se hace la búsqueda de una subsecuencia usando dos cadenas pero pueden ser múltiples cadenas, para eso no hay ningún problema se hace uso simplemente de un arreglo para poder buscar una subsecuencia común entre ambas cadenas ahora también es importante decir que no es lo mismo buscar una subcadena como se dice ahí en la diapositiva sino que lo que vamos a hacer es buscar una subsecuencia ya que una subcadena lo que nos dice es que todos los elementos estén de manera consecutiva en cambio la subsecuencia puede estar no necesariamente de manera consecutiva ya que solamente es una subsecuencia una subcadena si son caracteres correlativos además también tienen múltiples aplicaciones por ejemplo en un utilitario que se llama div utility en la bioinformática también y en el control de versiones como se ve en la diapositiva también el ejemplo de git en donde se verifican los cambios hechos sobre un múltiples archivos o una colección de archivos entonces este es un enfoque rápidamente sobre este algoritmo no es muy detallado ya que este algoritmo realmente es muy sencillo entonces para este algoritmo necesitamos saber muchas cosas solamente aplicar programación dinámica como es el caso de este algoritmo de este algoritmo que vamos a ver luego como solucionar entonces ahora vamos a ver el enfoque que le vamos a dar a este algoritmo entonces lo primero que vamos a hacer es identificar que enfoque es lo que vamos a dar en este caso para la programación dinámica existen dos enfoques que es el uno es como lo ven el button up y el otro es el top down el top down se hace de manera recursiva haciendo uso de una tabla para guardar todas las soluciones encontradas eso normalmente lo conocen como memorization una tabla de términos precalculados entonces aquí vamos a hacer la manera más sencilla realmente que es button up approach que es el enfoque de button up y vamos a ver como es que vamos a hacerlo lo primero que hacemos es ya que como tenemos dos cadenas como dijimos anteriormente es recorrer la primera secuencia entonces esto nos dice que vamos a recorrer la primera cadena internamente vamos a hacer lo que nos dice el paso 2 recorremos la segunda cadena ahí ya estamos dándonos cuenta más o menos cuál es la complejidad del algoritmo luego tenemos que comparar si es que los caracteres de ambas cadenas son iguales es decir si el primer carácter de la cadena 1 y la del segundo carácter son iguales entonces nos va a dar las siguientes instrucciones que tenemos que verificar si son iguales como dije anteriormente entonces lo que hacemos es aumentamos en 1 el cálculo anterior y a eso le llamaremos un match es decir si es que todavía no tenemos ningún cálculo tendríamos 0 más 1 que encontramos un match o un emparejamiento de caracteres entonces vamos a ir sumando hasta encontrar la subsecuencia en caso que no sea igual los caracteres entonces tenemos que buscar un máximo entre dos soluciones anteriores que nosotros vamos a asignar en las posiciones de nuestra tabla de memorización que luego lo vamos a ver más a detalle entonces la complejidad realmente no es n cuadrado sino es n por m no es n cuadrado sino es n por m ya que n es la primera longitud de la primera cadena y m sería la longitud de la segunda cadena no es n cuadrado es n por m entonces vamos a ver como solucionar un ejemplo tenemos dos palabras la primera es lollipop y la segunda es philologist de manera muy sencilla entonces aquí está la solución en realidad la solución es 4 pero vamos a ver como se llegó a esta solución y lo voy a hacer nuevamente para que se pueda entender entonces aquí yo tengo la tabla y en primera instancia si se pueden dar cuenta voy a borrar solo esto han visto que hemos agregado una columna ficticia en ambas en este caso este arreglo es un arreglo de valores enteros donde se encuentra la subsecuencia entonces porque hemos utilizado esto hemos utilizado ya que necesitamos un cálculo anterior si es que tenemos un emparejamiento en la primera letra pero entonces vamos a ver nuestro algoritmo de esa manera comenzamos con nuestra tabla ahora como dijimos vamos a recorrer la primera cadena que sería el ollipop y internamente philologist entonces verificamos ¿L con P son iguales? no, como no son iguales entonces ponemos el máximo ¿el máximo de cuál? de dos cálculos anteriores como mencionamos en la diapositiva anterior que sería el que está arriba de la posición en la que estamos actualmente sería esta que sería la fila anterior o la de la columna anterior estas dos nos dicen cuando no hay un emparejamiento cuando no son iguales ¿cuál es la mayor de ella? y la asignamos en esta posición como son cero sería cero h con L no es igual el máximo es cero y con L no es igual el máximo es cero L con L sí es igual entonces de ser igual decimos que buscamos en la solución anterior pero ¿dónde se encuentra nuestra solución anterior? se encuentra se encuentra en esta posición bien en la diagonal superior izquierda que es cero más uno que ya encontramos un emparejamiento sería uno como no son iguales o y L el máximo sería entre este y este valor entonces sería uno perdón uno igual aquí hay un emparejamiento sería la solución anterior que es cero más uno uno aquí no hay un emparejamiento L con G perdón aquí va uno porque es el máximo de este y este y así seguimos si no hay emparejamiento buscamos en este y en este no hay emparejamiento el máximo es uno el máximo es uno y el máximo es uno hasta ahí tenemos solamente una sola letra que se puede encontrar en esta subcadena bien seguimos entonces con la O aquí no hay emparejamiento el máximo es cero aquí tampoco el máximo es cero aquí tampoco aquí el máximo es uno ya que este es mayor que el cero aquí sí hay un emparejamiento entonces buscamos la solución anterior que es uno y le aumentamos uno sería dos aquí no hay emparejamiento tenemos dos aquí sí buscamos la solución anterior que es uno y aumentamos en uno dos aquí no hay emparejamiento el máximo es dos aquí tampoco el máximo es dos ese con no tampoco aquí tampoco seguimos aquí no hay emparejamiento el máximo es cero aquí tampoco aquí tampoco no hay emparejamiento no hay emparejamiento de L con I aquí sí sería L con L entonces buscamos la solución anterior que es cero y le aumentamos uno aquí no hay emparejamiento el máximo es dos aquí sí hay emparejamiento el máximo sería la solución anterior más uno sería tres aquí no hay emparejamiento el máximo es tres aquí tampoco ya no hay emparejamiento entonces tres luego seguimos con la siguiente L aquí no hay emparejamiento el máximo es cero aquí tampoco aquí tampoco aquí si hay un emparejamiento sería la solución anterior que es cero más uno uno aquí no hay emparejamiento el máximo es dos aquí sí hay emparejamiento sería dos más uno tres aquí no hay emparejamiento tres 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 ya no hay emparejamientos y así de manera sencilla buscamos como el siguiente que es la i aquí tampoco hay emparejamiento aquí si hay emparejamiento hay un match entonces hacemos 0 más 1 1 aquí no hay el máximo es 1 aquí tampoco el máximo es 2 aquí tampoco el máximo es 3 aquí si aquí no hay perdón aquí no hay el máximo es 3 aquí tampoco aquí si hay un emparejamiento entre máximo 1 en este caso es la solución anterior más 1 4 aquí no hay el máximo es 4 aquí tampoco el máximo es 4 y listo seguimos buscando con p aquí si hay 1 la solución anterior es 0 más 1 1 aquí no hay emparejamiento pero es 1 y como ven aquí ya no hay más emparejamientos con la p entonces buscamos el máximo que es 1 y va a ser 2 aquí 3 3 3 aquí 4 4 y 4 con la o no hay emparejamiento el máximo es 1 no hay emparejamiento 1 tampoco hay emparejamiento un match aquí tampoco el máximo es 1 aquí si hay un emparejamiento el valor precalculado es 1 más 1 serían 2 y aquí si aquí perdón aquí no hay el máximo es 3 aquí si hay entonces sería 3 no es 1 4 aquí no hay el máximo es 4 aquí tampoco aquí tampoco y aquí tampoco últimamente o como última letra tenemos la p entonces si hay un emparejamiento p con p la solución anterior es 0 entonces tenemos 1 luego ya no tenemos emparejamientos solo buscamos el máximo que es 2 x 3 4 4 4 4 y 4 entonces como sabemos cuál es nuestra subsecuencia común máxima nuestra solución es el último valor que se genera en nuestra tabla lo voy a pintar de color verde para que se vea esta sería nuestra solución ahora ustedes dirán bien llegamos a la solución que 4 pero cuál es esa subsecuencia entonces verificamos estamos como primera cadena tenemos L internamente 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 tenemos perdón cadena Lollipop y internamente filologis entonces buscamos la primera L dentro de filologis sería esta entonces esa sería nuestra primera ocurrencia entonces esa la voy a poner o la voy a pintar de color amarillo ya está luego buscamos con la O tenemos aquí la I o como L L aquí tenemos L L aquí tenemos L L con L un emparejamiento la I la I aquí tenemos 1 y ya no tenemos más no podemos retroceder para buscar otra no podemos encontrar aquí P siempre son la siguiente si encuentras una L entonces pasa ya no buscas en las anteriores bien entonces ahí hemos buscamos las cuatro letras de nuestra subsecuencia entonces vamos a ver el algoritmo en código para que se pueda ver cómo es que al encontrar 4 buscamos esta solución y van a ver que es muy sencillo bien entonces voy a poner la diapositiva a un lado voy a ponerla por aquí y aquí está el código entonces ese es el código pero vamos a ver cómo se ha hecho primero está el main y tenemos que ingresar x y y que son nuestras cadenas y L que es una matriz vendría a ser la matriz de números solo de números desde cero desde esta posición hacia esta posición pero como dijimos tenemos que tener una columna ficticia y una fila ficticia para la solución de cero que ahorita la vamos a ver entonces buscamos la longitud de la primera cadena que es Lollipop y le aumentamos una para tener una columna una fila ficticia y también para la siguiente cadena que es Y más que es Philologies una posición ficticia una posición ficticia una posición más para la columna ficticia entonces este INI lo que hace es llenar esas posiciones que lo vemos aquí para todas las X quiere decir para todas las X quiere decir para toda la columna y para toda la fila y para toda la columna esa la llenamos de esta manera ahora lo que vamos a hacer es buscar nuestra subsecuencia como lo habíamos hecho entonces vamos a ver cómo se llegó a esa solución aquí está entonces lo que hacemos es lo siguiente voy a poner un poquito más ahí primero recorremos la primera cadena desde la posición 1 ¿por qué 1? porque esa es la columna ficticia y acuérdense estamos recorriendo desde aquí desde esta posición de P y de L y la J que sería la segunda en este caso es Philologies porque la primera es Lollipop también desde la posición 1 entonces decimos como nuestras cadenas sabemos que empiezan desde 0 hasta N-1 decimos si la posición de la primera letra de la cadena de X que es L es exactamente igual a P si son iguales entonces buscamos la solución anterior y menos 1 J menos 1 que sería esta de acá y la aumentamos 1 para colocarla en la posición actual que sería esta entonces como no son iguales voy a seguir recorriendo Philologies para buscar una L y así vamos a ir con todas en el caso que no sea buscamos el máximo ahora esta parte es muy tediosa así que esta parte la voy a comentar para mostrarles como se hace más rápido entonces podemos hacer de la siguiente manera solamente usando L sub I sub J es decir la posición actual pon el máximo de la fila anterior que es la que está arriba o de la columna anterior que es la que está a su lado izquierdo entonces la mayor de esa la coloco en la posición actual y así vamos a reemplazar esta línea de código que acabo de señalar que es lo mismo entonces de esa manera nosotros vamos a llenar nuestra tabla y vamos a dar como respuesta la última posición que sería N menos 1 M menos 1 ¿por qué menos 1? porque tenemos una columna más que es la columna ficticia entonces tenemos que devolver la última que sería N menos 1 M menos 1 ahora esto nos da como resultado 4 pero no nos da cuál es esa subsecuencia entonces para hacer eso rápidamente hacemos lo siguiente esta función devuelve un string que lo que hace es lo siguiente tenemos una palabra aquí en variable local para poder guardar esta subsecuencia entonces decimos lo siguiente vamos a ir desde lo último desde nuestra solución que es la posición NM esta sería la N menos 1 M menos 1 como vimos la solución esta es la posición N menos 1 M menos 1 entonces decimos mientras N sea mayor a 0 y M 0 ¿por qué? porque vamos a ir de atrás hacia adelante entonces si llegamos a un 0 en la fila y en la columna quiere decir que aquí ya no hay más soluciones no hay ninguna letra entonces lo que hacemos es decimos si es que la posición anterior de esta palabra que sería la última y P y T son iguales si son iguales entonces quiere decir que esa letra es parte de mi solución entonces si son iguales buscamos en la posición de la solución anterior que sería la diagonal superior izquierda que sería esta de acá de no serlo entonces buscamos entre el máximo de la parte superior o de la parte izquierda tal como hicimos con las precálculos de la tabla entonces por ejemplo estamos aquí en 4 y queremos buscar la subsecuencia decimos decimos lo siguiente esta es mayor que esta no entonces perdón P es igual a T si no son iguales entonces vamos hacia arriba 4 entonces estamos ahora aquí ahora decimos O es igual a T no entonces seguimos hacia arriba buscamos el mayor de ellos entonces mientras sea mayor P es igual a T no entonces el mayor de este y de este cual es 4 entonces seguimos hacia arriba Y es igual a T no el mayor de 3 y de 4 es 4 entonces vamos hacia la parte izquierda Y es igual a S no como no es igual entonces vamos a buscar el mayor de la parte superior y de la parte izquierda entonces llegamos a este 4 decimos Y es igual a Y si es parte de mi solución entonces la guardo en la letra y así vamos a ir con todos hasta llegar a la posición 0,0 en nuestra cadena voy a ejecutar el programa para ver que resultado nos arroja estas dos cadenas entonces dijimos que la primera es Lollipop y la segunda es Fileologist y ahí nos da el resultado voy a emplear esto porque esta es la tabla he impreso la tabla y voy a poner así entonces esta es la tabla que hemos hecho los cálculos bien ahí se ve un poco mejor y empezamos con la columna ficticia y con la fila ficticia y el último nos da que es 4 pero cual es esa nos dice que la palabra Word is Lolli verificamos y realmente es la L bien entonces voy a marcar aquí ampliar eso un poco es la L aquí también es la O LO que es la L LOL y aquí es LOLI entonces LOLI es nuestra subsecuencia esta es este es un algoritmo de manera boton up también existe el enfoque de top down que es recursivo que con los pasos que acabo de indicar pueden buscarlo de manera muy rápida entonces espero que les haya servido vamos a seguir subiendo más tutoriales sobre algoritmos y el siguiente video tutorial espero que sea de su agrado cuando lo subamos entonces este ha sido todo por este tutorial y nos vemos hasta la próxima gracias 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 ¡Gracias!